¡Ya pues! ¡Goplus! ¡Cerrar el juego! ¡Cerrar el juego! ¡Opciones! ¡Cerrar el juego! ¡Goplus! ¡Hola niños! ¿Cómo están? ¿Me pillaron jugando Pokémon GO? ¡Ay qué pobre soy! ¡Qué pobre soy! Ojalá poder tener un Pokémon GO Plus ¡Oh! No tengo nada de dinero para tener consolas de calidad ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Cajitas verdes! ¡Oh! ¡Esto es rosado! ¡Pokémon GO Plus! ¡Gracias señor! ¡Y dos! Usaremos uno aquí y otro acá ¿Qué tal si lo abrimos? ¡Hola Pepe! ¡Hola amiguitos! ¿Quieres un Pokémon GO Plus? ¡Ya! ¡Tome! ¡Le regalo uno! ¿En serio? ¿A cuánto? ¡Lo más guste! ¡Muy divertida! ¿Abrámoslo? ¡Ya abramos! ¿La puedo? ¿Ves que tiene cosas Don Pepe? ¡Sí! ¿Por qué tiene dos tweets? ¡Una para cada mano! ¡Pero que tiene juego bueno! ¡Este es el mejor juego que he comprado en mi vida! ¡Una inversión! ¡Oiga! ¿Qué hora es? ¡Son las 8.36! ¡Hay error para conectar! ¡Se me apagó el interruptor! ¡Qué triste! ¡Esto es el pobre! ¡Es mi segundo teléfono! ¡Una cosa! ¡Tenía una tras de ese pero me la robaron! ¡Ya! ¡Oye! ¿Qué tenemos acá? ¡Tenemos una correita! ¡Aquí lo quiero usar yo! ¡La correa! ¡Tenemos aquí un lindo manual de instrucciones! ¡Ya! ¡Mire! ¡El mapa del tesoro! ¡El mapa del tesoro! ¡Tenemos la garantía! ¡Ah! ¡Y tenemos acá también! ¡El Pokémon GO! ¡Plus! ¡Plus! ¡Qué sensual el brillo que tiene! ¡Miren! ¡El manual es más grande que el mismo aparato! ¡Pato aparato! ¡Pato aparato! ¡Pato aparato! Y... ¿Y el otro puede abrir el otro también? ¡Lunchpad Macquark! ¡Lunchpad Macquark! ¡Lunchpad Macquark! ¡Sí! Espere voy a buscar aquí un artefacto un artilugio ahí! ¡Es increíble que donde estemos hayan hartas pokeparadas! ¡Para que vea pues! ¡Pero pokeparadas hay gimnasio! ¡Hay un gimnasio ahí! ¡Eso es presente! ¡Para que vea pues! ¡Don Pepe sabe jugar ahí! ¡Vean mi perfil! ¿Cómo es usted? ¡Pepo y Fafo Friend! Porque yo los veo en la casa de los ocios ¡El Pepe y Fafo! ¿Se tiene Pokémon que lo acompaña? ¡No! ¡Yo soy un tipo! ¡Soy chiquitito! ¡Soy chiquitito! ¡Chiquitito pero cumplido! ¡Perfecto! ¡Si me ven en un Array! ¡Ya saben a quién ven! ¡Pepo! ¡Que se demora en abrir la frontera! ¡Si! ¡Ah! ¡Vamos a la fuerza! ¡Vamos a la fuerza! ¡Aquí también pues! ¡Lo mismo que vimos po! ¡Pepo! ¡El Pokémon Go Plus con la correa! ¡Y los manuales! ¡Y los manuales! ¡Hoy teníamos la Nesbidi! ¡Si! ¡Si! ¡Me la encontré en la calle! ¡Jajaja! ¡Y salta la risa así como aquí! ¡Jajaja! ¡Ya! ¿Cómo funciona esta cuestión? ¡Aquí nos vamos a ir acá al menú de juego! ¡Ya! ¡Opciones! ¡De aquí sale Pokémon Go Plus! ¡Aquí hay razón! ¡Debo quitar la música! ¡Si! ¡Vamos a quitar el botoncito! ¡Ah! ¡Qué increíble! ¡Pokémon Go Plus disponible! ¡A la primera! ¡Ya! ¡Vamos a apretarlo! ¡Eso tiene otro dispositivo Bluetooth! ¡Activado! ¡También funciona! ¡Mire! ¡A ver! ¡Cuando un Pokémon está cerca el dispositivo vibra y parpadea! ¡Verde para Pokémon capturado! ¡Amarillo para Pokémon no atrapado! ¡Amarillo! ¡Multicolor! ¡Si lo captura! ¡Rojo! ¡Si el Pokémon huye! ¡Ya! ¡O esta cosa está mirando como loco! ¡Cuando la Poké parada está a tu alcance el dispositivo vibra y parpadea en azul! ¡Tienes que apretar el botón! ¡Y apretar el botón! ¡Siempre apreta el botón! ¡Apreta el botón! ¡Ay! ¿Qué tenemos acá? A ver... ¡Ahí tenemos mi GoPro conectado y ahí... ¡Ahí cambia un icono acá arriba! ¡Si! ¡Nieve de Snowball acá! ¡Ya! ¡Vamos a tocar el botón! ¿Cómo apareció verde? ¡Verde! ¡Lo acabo de apretar! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hay colores! ¡Te capturó! ¡Es nuevo lo ha sido atrapado! ¡Por qué buena me alcance! ¡Otra vez! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Es mío! ¡No lo tenía mía! ¡Es nuevo lo ha sido atrapado! ¡Otro más! ¡Ay que hay bicho acá! ¿Qué es lo que hay? ¡Monicans! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡No! ¡Falló! ¡Se fue! ¡No! ¡Y cansado oídos! ¡Vamos por otro más! ¡Hay una hueadita ahí! ¿Y la poke parada? ¡No! ¡Primero se capturan los pokeones! ¡Y luego la poke parada! ¡No! ¡Hay una! ¿Qué eso? ¡Un ídoran! ¡Capturado! ¡Ayudamos! ¡Está vuelto! ¿No fue esto? ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Poque poque! ¡Qué! ¡Poque! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Colores! ¡Me dio todo eso! ¡Diste! ¡Cuánto que no había hecho! ¡Cumplí el día 7 ayer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Poque se funciona en este Pokémon Go Plus! Y cuando va caminando Cuando va caminando los kilómetros van a sumar al Pokémon que esté de compañero ¡Claro! ¡Vamos a poner un compañero! ¡No tengo compañero! ¡Oh well! ¡Vamos a poner aquí! ¡Ahí es Snowball! ¡Ese es! ¡Mi amigo Snowball! ¿Quién pone un Snowball de compañero? ¡Don Pepe! En su cuenta PepeFaFaFriends Y también en los huevitos ¡Tengo mucha fucking incubadora! Voy a poner una ahí Voy a poner otra aquí Y vamos a poner otra aquí ¿Puedo ir a caminar ahora? Obviamente hay que ir a caminar No puedo caminar acá porque... No pasa nada Y también las notificaciones de teléfono van a aparecer Exactamente Hay un icono ahí Hay un... Hay un... Un growlick que no lo tengo Nunca he visto un growlick en mi vida ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay Dios mío! Eso sería Aprovechamos de contarle a los niños Que hay un evento en Pokémon Go Ya, cuéntale a los niños La bienvenida al otoño en Estados Unidos La bienvenida a Primavera acá en Chilito O Sudamérica La primavera La prima del vera ¿Y su novia? Que fue a viajar por el mundo No, era travesti Se fue al sur Ah, Serapo Serapo ¿Qué le pasa a esta cosa? Se vuelve loca El problema es con mi internet Ah, eso Eh... Resulta que... El evento El evento de la primavera Ya... En el cual todo Pokémon Da doble polvo estelar Ya... Tarta Si... Si un Pokémon de... Inicial o de primera categoría Ya... Eh... Sin evolucionar Ya... Da 200 polvo estelar Ah, ya... Si un Pokémon que está en su segunda evolución Por ejemplo un Pidgeotto Ya... Da... 600 polvo estelar Ya... Y si un Pidgeot, por ejemplo, capturado salvaje Da... 1000 de polvo estelar Ya... Además en la tienda creo que hay cosas, ¿no? Eh... Y un Pokémon no visto, por ejemplo, aquí si yo voy a capturar mi Growlet Me va a dar el triple de experiencia Porque yo no lo tengo ¿La experiencia de polvo estelar? De... De... Polvo estelar No, de experiencia Por un Pokémon no visto Ah... Por ejemplo, si voy para allá, estoy un poquito lejos ¿Eh? No puedo caminar Claro... Si lo voy a buscar Me va a dar el triple de experiencia Solamente en Pokémones no visto No en la Pokédex Yo lo tengo todos visto Yo también, pues Yo que no... No sé, yo no... No, pero... La cuenta de... Don Uga tiene todo Sí... Y en la tienda agregaron un ítem nuevo Ya... Que lo podemos ver por acá No sé si lo habrán agregado acá No está todavía No, no, está solamente en los promes Solamente aquí Pack especial, super genial y ultra especial 480 monedas Se llevan 3 super incubadoras Que... Eh... Reducen... Reducen un tercio El... Tiempo de... 6,7 Un huevo de 2 queda en 1,3 Y un huevo de 5 queda en 3 Claro, es cuestión Una cuestión así Hagan ustedes la matemática No hay tiempo Incubador y módulo cebo Super genial Incubador y módulo de suerte Módulo cebo Ya... Y el ultra especial Y super incubador y módulo de suerte Y módulo cebo ¿A quién le importan los cebo? No... Para los alumbrados del puerto Y eso sería el Pokémon GO PLUS Si apretar ahí, ¿qué pasa? En el icono del Pokémon GO Nada Nada, no pasa nada Ah, y lo desconecta parece Lo desconectó Mala idea Mala idea Pero ahora lo puedo apretar de nuevo Haz click en el botón de Pokémon GO PLUS Sí Registrando Pokémon GO PLUS No hay nada Acabe vibrar de TAC Pokémon GO PLUS de Don Uga Bueno, no despedimos No de Don Pepe Nos vemos Vamos a hacer pronto esto Si viene un gameplay De Troll Ya, nos vemos Chau niño Chau chau Suscríbete boys Suscríbete boys Suscríbete ¡Aprende el botón! Ahí Lo estoy tocando Tic 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 ¡Ay!